¿Qué es Idealista? Idealista, ¿quién no conoce a Idealista en estos momentos? Idealista es una empresa que lleva 18 años en el mercado, que funcionamos como una start-up, con lo cual tenemos las tecnologías más punteras que hay ahora mismo en la parte de IT, y tenemos un equipo muy joven que está creciendo día a día. Entonces, bueno, ¿qué más se puede pedir? Bueno, lo que buscamos es el talento, justo para formar una familia, un buen ambiente y crecer juntos.